Hola que tal amigos de este canal, compañeros en el día de hoy nos encontramos por acá, con el tutorial definitivo, para comenzar a jugar el Truck Simulator Pro USA, en este día le estare mostrando como crear su perfil, como elegir su primer trabajo, tambien para esas personas que no saben como enganchar el remolque, tambien estaremos viendo como configurar correctamente la sensibilidad de las camaras, para que estas sean mas comodas, y por supuesto que les estare mostrando tambien como aumentar el tamaño del volante de su camion, ya que esta es una pregunta que me la han estado dejando mucho en los comentarios de mi ultimo video, ademas de todo esto, les estare mostrando muchas otras cosas mas, por lo que si aun no te has suscrito al canal, dime que esperas para hacerlo, suscríbete y dale like a este video. Amigos ya se que el juego les ha estado dando problemas a muchos de ustedes, la verdad yo tambien he estado presentando algunos errores, especialmente los noto en la optimización del videojuego, ya que a pesar de la capacidad de mi dispositivo, en graficos maximos este no me corre como debería. Tambien hay un grave error con los pedales de freno y acelerador, pues cuando aceleras o frenas, sientes que estos pedales no responden como deberían, ademas de que el camion como que se jalonea, y en otras ocasiones se embala corriendo. Debo decirle que ya he reportado estos, y la gran mayoría de los errores, que estuvieron reportando en mi video anterior, por aqui las pruebas de mi conversacion con el desarrollador, en donde le cuento todos los errores presentes actualmente, en especial a esas personas que se le cierra el juego. Pero en fin, es posible que para la hora que estes viendo este video, ya todos estos errores hayan sido corregidos, por lo que es hora de empezar con nuestro tutorial. Amigos al momento de iniciar por primera vez en su videojuego, les aparecerá la siguiente pantalla, en donde lo único que tienen que hacer, es elegir tu avatar y nombre para tu perfil, no te preocupes que este a diferencia de otros simuladores, te va a permitir cambiar este avatar mas adelante por si no te llegara a gustar. También puedes elegir el idioma de tu preferencia, en mi caso español, pero si eres de los estados unidos, o brasil, aqui podrás elegir el idioma que mas se acomode a ti. Luego de esto el juego te cargará el siguiente apartado, aca obviamente no vamos a tener el dinero suficiente para comprar este vehículo, por lo que vamos a tener que rentarlo, ya que el precio de compra es sumamente alto, pero si ya agregaste dinero al juego, podrás comprarlo sin problemas, aunque por el momento no te recomiendo esto, ya que el guardado en la nube no esta funcionando correctamente, y puedes incluso llegar a perder tu dinero. En fin, de este lado vamos a poder ver los camiones disponibles actualmente, en el videojuego, cada uno mas caro que el anterior, realmente creo que los desarrolladores exageraron con el precio de los camiones, pues te obligan a comprar un sin numero de cosas, que realmente es imposible para quien no posee los recursos, y vamos hay que ser realista, con el nivel de pobreza actual, hay que pensarlo dos veces antes, de gastar mas de 20 dolares en un videojuego, duelale a quien le duela esta es la realidad. En fin seguimos, vamos ahora a rentar este camión, y por consecuencia este trailer, de este lado tenemos todos los trailers disponibles del videojuego, estoy seguro que antes del lanzamiento habían sido anunciados muchos mas, pero de momento estos son los que tenemos disponibles, como tampoco traemos plata para comprarlo toca rentarlo tambien. De este lado vamos a tener el garaje, con las siguientes opciones, mecánico, taller, skin, y pieles personalizadas, lamentablemente como no tenemos un camión propio no vamos a poder acceder a este apartado, tranquilos que mas adelante le estare mostrando como funciona esto aqui. En la distribuidora, es en donde vas a poder comprar tus camiones y trailers propios, eso ya lo vimos anteriormente. En la opción de mapa, vamos a tener una vista super detallada, del inmenso mapa del videojuego, aunque como era de esperarse estos desarrolladores bloquearon una parte del mapa, la cual se desbloqueara con diamantes y una x cantidad de nivel. Se pasaron los de Magic. Presten mucha atencion, porque pasamos ahora al menú de configuración, en donde vamos a poder modificar casi todas las funciones del videojuego. Primero tenemos los gráficos, de fábrica se me configuró en gráficos altos, pero a mi me interesa en ultra o personalizado, cabe mencionar que esta configuración van a ir de acuerdo a tu dispositivo. Asi que ve bajando, o subiendo, segun veas el nivel de fluidez. De igual manera, en tamaño de las texturas, vas a hacer lo mismo, bajala o súbela depende como te ande el videojuego. La escala de renderizado, te permite ajustar la resolución del juego, sin cambiar la resolución de tu dispositivo, por lo que esta opción influye mucho en el lag del juego, asi que vayan moviendola y probando. Por igual esta la distancia de dibujo, que es que tan lejos quieres poder ver los objetos, osea me explico, saben que en los juegos los objetos como montañas o árboles, van apareciendo según vas avanzando, incluso en dispositivos de gama baja, y gráficos al mínimo, ves como todo va apareciendo prácticamente delante del camión, hablo de carretera, tráfico, etc, pues esto lo que hará será permitirte ver muchos más lejos o más cerca. Es como cuando estábamos aprendiendo en bicicleta, y mirábamos los pedales, y nuestros papás nos decían mira lejos muchacho, mira lejos. En fin, mientras más alta sea esta escala, más recurso consumirá de tu dispositivo. Los reflejos de la lluvia, así como el PRO, procesamiento, apáguenlos si su dispositivo no cuenta con los recursos necesarios. La opción de florecer en este videojuego, no es tan intensa, por lo que pueden dejarla encendida. Después de tener todo esto configurado, no olvides darle en aplicar para guardar los cambios. Seguimos con el apartado de audio, acá podrán bajar el sonido del ambiente, del camión, de los efectos de choques, etc, por lo general esto no consume recursos, así que a mi me gusta dejarlo tal como está. Pasamos a controles, el apartado que muchos estaban esperando, amigos aquí vas a poder elegir si quieres usar las flechas para jugar, o el volante la cual es la opción que más te recomiendo, o si tu móvil tiene algún defecto del touch, también puedes ponerlo con la inclinación. Espero que la configuración de Gamepad, sea agregada pronto. Más abajo tenemos la sensibilidad. Yo les recomendaría bajarla solo un poquito, para que puedan sentir el volante con force feedback, o mejor dicho que este esté como pesado, ya más abajo vamos a poder configurar otra opción para el volante que estaré mostrando. Seguimos con la caja de cambios, la cual con los errores actuales del juego, te recomiendo que si o si la dejes en automático. De igual manera pasa con el acelerador y el freno gradual, pues si bien esta es una opción que me gusta activar en todos los simuladores, en este aún no está muy bien diseñada, por lo que te recomiendo dejarla tal cual. Y esta opción es la que debes activar, para que sientas tu volante mucho más realista. Posición de controles personalizados, amigos esto está muy bueno por los desarrolladores, presto que vamos a poder mover a voluntad los controles del juego en la pantalla, subir o bajar su tamaño, e incluso su intensidad, pues si de algo me quejaba, era de los controles invasivos del juego, pero con esta opción puedo hacer que estos prácticamente sean invisibles. Por ejemplo, aquí nos dicen que debemos mantener el elemento seleccionado, para esto simplemente tocamos en uno de estos botones de acá, por ejemplo tocó el volante, y observen como se desplaza el siguiente menú, en donde vas a poder aumentar o disminuir la escala del volante, lo que todos querían saber, presto que mientras más grande, más cómodo para jugar, de igual manera vamos a poder bajar su intensidad, hasta hacerlo casi invisible, después de configurar a tu gusto, solo debes hacer clic aquí en donde dice, guardar y salir. Lo mismo puedes hacer con los pedales del freno, emergencia o del acelerador, por ejemplo si tienes unos gatillos en casa, de lo que usamos para jugar Call of Duty, o Free Fire, solo tienes que mover estos pedales hacia arriba y usar tus gatillos para acelerar y frenar, super cierto. Punto para Magic. Pasamos ahora al apartado de cámaras, las cuales sin duda algunas son lo peor que tiene este videojuego, que carajos le costaba diseñar unas cámaras normales, como la de cualquier otro simulador, solo les diré que ni se les ocurra tocar estos botones, pues si de entrada creen que las cámaras ya son confusas e incómodas, si cambian estas configuraciones se volverán locos, así que pasemos de aquí pero rápido. En jugabilidad, todo esto lo pueden dejar tal cual, o si quieres los espejitos del camión en la pantalla del móvil, solo activa esta opción. En fin, vamos ahora a tomar nuestra primera carga, para esto podemos simplemente hacer clic en conducir y buscar una empresa en el mapa, pero yo prefiero hacer esto miren, esto a mapa. Y busco los trabajos que estén disponibles por ejemplo este miren, después de que me marca la ruta en rojo, solo vuelvo atrás y le doy en conducir. Como es la primera vez me pedirá elegir de nuevo la configuración de volante, acá nuevamente elige la de tu preferencia. Hagamos un breve repaso por los botones HUD del videojuego, primero, de este lado, en donde vamos a tener, botón para bajarnos del camión. Ya después de estar abajo podremos controlar el personaje con estos dos jousting, para volver al camión hasta con hacer clic en esta bolita de color blanco, creo que eso debería ser modificado, pues estéticamente hablando no es que se vea muy atractivo que digamos. Recuerden que solo van a poder bajarse del camión, mientras el motor de su camión esté apagado, para que no le pase lo mismo que a mi, que ya estaba a punto de entrar en pánico, pues no encontraba el botón para bajarme. De este lado, está el botón para encender o apagar nuestro camión, acompañado del claxon, y el botón para descansar, pues a diferencia de otros simuladores, siempre y cuando estés en alguna empresa, vas a poder descansar dentro de tu camión. En la carretera no lo podrás hacer, por si es lo que estás pensando holgazán. Por aquí abajo está el volante, el cual se ve muy poquito, pues recuerden que bajamos su intensidad en el menú hace poco. Seguimos con las dos direccionales, derecha e izquierda, acompañado del freno de pedal, el acelerador y el freno de mano. Más arriba tenemos el selector de las marchas, adelante, atrás y neutral, y algo que llamó mi atención es lo que sucede cuando intentas cambiar de marcha aún en movimiento, por ejemplo vas a dar la vuelta o enganchar el remolque, y mientras vas para adelante rodando suave, tratas de colocar reversa, pues no solo no vas a poder hacerlo sin pasar a neutral, sino que también escucharás el sonido de los engranajes sufriendo daño. Punto para Magic, ya que esto está excelente. Más arriba está el botón de pausa, en donde vas a poder configurar los gráficos, o sensibilidad de tu juego. En estas tres rayitas, se oculta el siguiente menú, primero está el botón de las cámaras, el juego cuenta con tres cámaras disponibles, y también de un modo fotografía. Seguimos con las luces, las cuales tendrán luz baja, luz alta, luz de cabina, las luces de torretas, y las luces de emergencia. Más adelante estará el botón del freno, el cual contendrá el botón para el freno del motor, el freno de mano del camión, e incluso freno para el trailer. Cabe mencionar que me molesta muchísimo que el freno de motor esté por aquí metido, por ejemplo creo que este botón debería estar afuera ocupando el lugar que tiene el freno de mano, en especial porque en el Truck Simulator Pro Usa, si llegas a la ciudad usando el freno de motor, te multarán, pues esos tipos de ruidos están prohibidos en las ciudades, porque molestan a la gente, por ende estar sabaneando este botón por aquí arriba cada que voy llegando, o saliendo de una ciudad me parece tedioso. No dejes de comentar ahí abajo tu que piensas de esto. Seguimos con el botón de configuración, el cual se usa para mover los espejos o el haciendo del camión, yo de plano lo prefiero como está, más adelante está el botón de los limpia cristales, para cuando esté lloviendo, y por último el botón de bajar o subir los cristales, sistema que al igual que otros también debe ser mejorado, pues no se siente nada real, por ejemplo no puedes dejar el cristal a media como en otros simuladores. En fin, llegó el momento de arrancar y de enganchar nuestro remolque, no te vayas porque te contaré el trabajo que pase para enganchar mi remolque por primera vez. Pues resulta, pasa y acontece, que aunque tengamos el GPS activado, no es que ya tengamos elegido este trabajo, para elegirlo tenemos que pararnos debajo de este símbolo amarillo y darle click en aceptar, a mi esto nadie me lo dijo, yo no lo sabía, y me metí a la empresa a tratar de enganchar mi remolque, amigos sin mentirles, dure más de media hora acomodando el camión, tratando de enganchar un remolque que hay por aquí atrás, y nunca se activaban las opciones, volví a desinstalar el juego, y volverlo a instalar, pues creía que era un error del juego, pero en realidad el error era del jugador, así que ya lo saben, primero, tienen que aceptar su trabajo ahí delante. Después se van a enganchar su remolque, y posicionan su camión hasta que le salga el botón amarillo que dice enganchar remolque, solo aquí proceden a apagar su camión, y bajarse para hacer el enganche. Primero tienes que conectar el trailer al remolque, segundo debes subirlas como se llamen estas del remolque, yo le digo las patas, y por último debes enganchar las luces del remolque, vuelvo y recalco, estas bolitas blancas, deben ser modificadas por los desarrolladores, pues estéticamente hablando le quitan mucha belleza al videojuego. En fin nos ponemos en marcha, y ahora le estare mostrando como hacer para entregar la carga. Al llegar al destino, te aparecerá la siguiente opción de entrega, si eres todo un pro puedes elegir entregar para atrás, es decir que vas a tener que meter el trailer de reversa, por otro lado si no eres tan experto te sugiero entregar para adelante, o si de paso no quieres complicarte la vida, solo tienes que omitir esta parte, y apagar tu camión después de entrar, pero recuerda, que mientras más difícil la entrega, más grande será la recompensa final. En fin, para desenganchar tu remolque, basta con nuevamente apagar tu camión, y volver a repetir los pasos pero al revés, te bajas del camión, desconectas las luces, bajas las patas del trailer, y lo desenganchas del camión. Y así de fácil amigo mío, ahora vamos al taller de personalización, para ver como es que se modifica uno de estos camiones, primero, como les dije deben tener su camión propio para esto, y segundo tener el dinero para pagar las modificaciones, si ya cumples estos requisitos, simplemente tendrás que irte al apartado que dice taller, cabe mencionar que algunas funciones como el poder modificar el motor, y la caja de cambio del camión, se irán desbloqueando, conforme vayas jugando, así que sin más que agregar amigos, yo soy en BigP, y los dejo con el resto del vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!